Muy buenas mis niños y antes de que me lo digan, no, no me he cortado el pelo, solo me ha crecido la cabeza Hoy vamos a ver la nueva Climbor que han metido en el herrero para Inazuma La cual me parece bastante interesante sobre todo teniendo en cuenta el nuevo set de recarga que nos viene con Inazuma Para empezar nos da ataque normal, recarga normal, bastante bien Y una pasiva que es bastante curiosa y en primer lugar aumenta tu daño de un 6 a un 12% Y cuando lanzas la habilidad elemental pierdes 3 de energía pero recuperas de 3 a 5 cada 2 segundos Durante 6, es decir, recuperas de 3 a 5 de energía 3 veces, 10 segundos de cooldown y puede activarse fuera del campo de batalla Ya dejándotelo abierto para si algún personaje con crema en el futuro te deje algo con la habilidad elemental en plan el pollo de Fitch para que te lo pueda activar El gameplay bastante claro, regeneración de energía para support y aquí es donde yo quiero comprobar una cosa Y es si es necesario el tener energía para activar esta pasiva Si nosotros nos fijamos, nos dice que después de golpear a un oponente pierdes 3 de energía Sin embargo si nos vamos a este set que tiene una mecánica parecida Dice que después de lanzar una habilidad elemental, si el personaje tiene 15 de energía Las pierdes a cambio de activar esta pasiva Sin embargo aquí no te dice si tienes al menos 3, te dice pierdes 3 Eso quiere decir que nosotros podemos tirar el ulti, luego la habilidad elemental y bloquear esto sin perder energía Yo creo que es bastante probable, de hecho estoy convencido de que sea así Eso quiere decir que este arma de base nos va a estar dando de 9 a 15 de energía cada vez que usas la habilidad elemental Obviamente con eso no te ocultamos Lo cual me parece bastante bruto Ya que 15 de energía es la energía que te da el talento de 20 y ya hemos visto lo roto que está En un personaje de coste 60 que es el coste modal de los ulti Es reducir el coste de tu ulti un 25% Hay que recordar que esto es energía que ganas, no son partículas que te dan X cantidad de energía Lo que significa que no se ve afectada por la recarga que el propio arma te da Pero aún así es una cantidad bastante importante Y es lógico que sea de esta manera a diferencia de la Favonius Porque si no este arma estaría totalmente rota Pasando ya a analizar el impacto que tendría este arma en el metagame Sería un arma free to play para support Al fin al cabo esta en el herrero Tiene una muy buena recarga, algo de daño y recuperación en eje continuo Al fin al cabo si nosotros la comparamos con por ejemplo una Favonius Aquí no estaría dando más daño a la habilidad elemental Mientras que la Favonius simplemente le da más recarga Otra vez sopa como habíamos comentado Es un arma que parece que va a ser para facilitar el spam de ulti de ese año Ya que al final el ulti te costó 80 lo cual es bastante jodido Y poder hacer ulti luego a habilidad elemental Te va a dar ese boost de energía extra que te va a venir bastante bien También considero que va a ser bastante útil para personajes como John Yul, la bugueada o Bein Sobre todo esta última ya que para mi de los personajes más útiles Entonces nos quedaría un arma que está muy bien orientada a Sayu Y muy bien orientada a Beidou De hecho si lo miramos El CD de la habilidad elemental de Beidou en 7,5 segundos Lo que coincide bastante cercano al CD del arma Y el CD de la habilidad elemental de Sayu El CD máximo en 10 segundos que también coincide Sin embargo vuelvo a repetir Yo creo que el uso óptimo de la habilidad elemental de Sayu Será simplemente tapearla y ya está Dejándonos el CD en 6 segundos como casi todos los personajes de Hanemu Ahora entrando un poco más a hablar sobre este arma Primero me gustaría hacer las comparaciones con otras armas similares Y son la Favonio y la del Sacrificio Si bien a mi me gusta este arma más que la Favonio Hay que tener en cuenta que la Favonio te da partículas Eso quiere decir que esta energía que se genera También se comparte con el resto de tus aliados O puedes directamente dar estas partículas a tus aliados Por otro lado te tradea ataque base para darte aún más recarga Y en su pasión no tienes el segundo daño adicional a la habilidad elemental Si es verdad que en los dos personajes que hemos mencionado La habilidad mental realmente no es tan relevante comparado con lo que pueda ser su ulti Pero sobre todo en el caso de Meindu ese 48 ataque base se nota bastante Y más teniendo en cuenta algo importante Y es el nuevo set que viene con Inazuma Y además vamos a tener un 20% más de recarga de la que vamos a tener normalmente De hecho a este set le hice un vídeo donde yo decía que básicamente estaba OP Y a la semana siguiente se filtró que lo habían nerfeado al 25% Aquí no está actualizado así que esperemos que no lo nerfee Porque la verdad que está bastante tocho Entonces teniendo en cuenta que vamos a tener un 20% más de recarga de lo que tuvimos antes Creo que esta recarga extra que te está dando no va a ser tan relevante Y más aún si tenemos en cuenta que existe el Traveller Electro Y es posible que en configuraciones donde aparezca Meindu Sustituyamos a Fitch por el Traveller Electro Lo que nos va a dar una cantidad de energía bastante desobritada Recordemos el combo que había mencionado del Traveller Electro con este set Dando recarga a Meindu para que tuviera muchísima más recarga Y esa recarga le diera más daño con este set Entonces vas a tener tanta recarga que el exceso de recarga que te está dando la Favonio No la veo tan OP con tener más ataque base Para que tu ulti pegue muchísimo más Aparte de esta cantidad de daño que te da la habilidad elemental Por otro lado tenemos la Grima del Sacrificio Que es una arma que está de puta madre Te da 45 de ataque base No te da tanta recarga porque al final la pasiva te da recarga también Sin embargo en este caso no me gusta mucho Ya que al final las armas del sacrificio son armas que van muy bien Con personajes que tienen una habilidad elemental Que tendrán muchas partículas y se ve muy largo Y con habilidades que golpeen varias veces Si nosotros nos ponemos en el caso de la misma Beidou Beidou te va a golpear una vez con la habilidad elemental Y él se deja relativamente bajo Entonces no le vas a sacar tanto partido como por ejemplo Este arma O incluso la del sacrificio Bueno, entonces en que quedamos Básicamente este es un arma para dar energía bastante genérica Que está muy bien sin perder demasiado daño Luego tenemos el arma de Favonio Que es un arma que simplemente se dedica a darte muchísima energía Si acaso en la combinación de tu equipo Necesitara tanta cantidad de energía Y luego tenemos la del sacrificio Que es un arma buenísima Para aquellos personajes que quieren hacer daño Y a la vez tiene una habilidad elemental Con un CD bastante largo Que le proporciona energía Lo que le dejaría una posición bastante buena Entonces comparando Este arma se quedaría por encima del resto De manera general Sin embargo en casos específicos Si es posible que estas dos armas se queden por encima Entonces la verdad a mi me parece Que es un arma que irrumpe en el meta bastante fuerte Que va a cambiar algunos personajes Y sobre todo te va a permitir que personajes futuros de Craymore Que puedan ser orientados a su port Tengan un buen arma de nicho Con el que puedas partir La verdad que me parece un arma muy completa Y muy poderosa Me gustaría saber que opinan ustedes de este arma Sinceramente me parece que se va a comer a Favonio Y a la de sacrificio por todos lados Si es verdad que en el futuro puede que le aparezca algún uso Para este arma Pero lo veo bastante difícil Ya que esta es una competencia bastante dura Así que bueno Si les ha gustado el video Y es antes de un like Y suscríbanse para más Compártanlo que les puede interesar Y nos vemos en el siguiente directo o video Adiós